Ay, Lolita, ¿pero cómo no nos contaste la buena nueva? Oye, la semana me ha acontecido. Oye, ¿sabes qué? Hoy día mismo te vamos a organizar un baby tower, ¿no es cierto, chiquilla? Sí, yo no. Mientras ustedes hacen eso, yo voy a organizar la tercera despedida soltero del alba de... Ay, yo estoy un poco confundido con esto. Todo esto es parte de la campaña extreme. No, 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 primate. Esto es la vida real. Esto es mucho más extreme que cualquier deporte que te pueda llegar a imaginar. Eso es muy bueno. Ah, cualquier deporte que sí, nada. Permiso, disculpen. Permiso, permiso, disculpen. Tenemos que toda la mamá. Permiso, permiso. ¿Estás segura de que todo esto no es parte de una campaña por tanto anuncios? Yo no le creo nada, fíjense. No tengo idea de la razón, pero lo único que puedo decir es que esto me parece increíble. Fíjate, Lalo con la Lola van a tener un lalito. Esto sí que es extremo y es loca para mí, ¿ah? Parémosla, por favor, parémosla con la chavota. Yo no estoy embarazada. O sea, no estoy embarazada. Este señor está equivocado, ¿no? Pero no te agites, Lola, porque en tu estado esto te puede hacer mal. ¿Qué estaban y qué ocho cuartos? Todo malentendido, ya no le crean nada. Oye, ya, 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 ya. Yo también entiendo un poroto. Oye, pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No entendí? ¿Sabes lo que pasó? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que me tiró las patas, lo que se llama hasta el fondo, voy hasta el fondo, perdóname. Obvio que... ¿Se fue, no? Sí, sí, sí. Obvio que la guabona es de Lalo, pues. ¿Cómo se fue? ¿Qué es lo de Lalo? Si no fue, se fue, pues. Fue de bunda, iba. Sí, es de Lalo. Arturo, ¿te puedes ir, por favor? Es que necesito hablar con Lalo a solas. Claro, pues sí. Para que después no digan que no es con puestante. A mí no me gusta meterme en la vida privada de nada. Sí, por eso voy a aprovechar de que la nana está sola, pero está la cosa para ir. ¡Ya! No grites, por favor. Perdón. A ver, explícame una cosa. ¿Lalo está mal por el tema de que le pediste matrimonio? Ya te enteraste. Sí, y fui la última. Bueno, mira, da lo mismo, o sea, si en realidad lo importante aquí es que... Yo sé que están haciendo esto por que se acabe el hechizo y todo eso, pero... ¿Qué le pasa a Lalo? Lo que pasa es que Justin... ¡Linda Grace! ¡Qué gusto verte, mi amor! Ay, disculpen, pero escuché lo que estaban hablando y tú estás preocupada por Lalo. Mi amor, él anda un poquito mal porque... Bueno, a lo mejor porque tú lo dejaste. ¡Por mi culpa! ¡Mi culpa! O sea, perdón, tía, pero yo hice todo, todo lo que podía hacer no podía aguantar. Pero, ¡ah, ese no es el punto! Yo estoy preguntando otra cosa. ¿Qué le pasa a Lalo? Yo lo conozco, él ha tenido problemas graves, graves. Y él siempre está ahí... Digno. Digno. En cambio, ahora anda triste, anda llorando por todos lados. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Está sensible, mi amor, porque resulta que ahora, esos días le llegaron como más fuertes, ¿me entiendes? Y no sabe bien cómo manejarlo, pero tú no te preocupes, mi amor, porque tú ya hiciste bastante y nosotros estamos muy agradecidos de ti. Pero, tía, yo me preocupo por Lalo, yo sé que algo le pasa. Tú tranquila, mi amor, anda y recupera tu vida. Nosotros nos vamos a hacer cargo de Lalo. ¡Ah! Ya, ya entendí. Ok. Ay, tía. ¿Por qué le dijo eso a la Grace? Ahora ella va a pensar que todos los problemas de Lalo son por su culpa, vos. ¡Pepa, por Dios! Cualquier cosa es preferible a que ella se dé cuenta que Lalo está embarazado. ¡Eso la podría matar de la pena! Pero, ¿cómo no te das cuenta, Pepa? Oye, nosotros le hicimos una promesa a Lalo, ¿sí o no? Él nos pidió que por favor no le contáramos a nadie que está embarazado, ¿no es cierto? Entonces, las promesas se cumplen. ¿O no te enseñó eso tu tía Sonia? Oye, pero no entiendo. Ella habló de un albergue. ¿Qué albergue, ah? No sé. ¡Pedro! ¡Pedro, pues, hombre! Dígame. Oye, ¿tú sabés dónde hay un albergue por aquí cerca? El único albergue que conozco, Mercedita, está cruzando allá el... Bueno, ¿sabés qué? No, 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 no puede ser ese. Yo creo que no. ¿Por qué no puede ser? ¡Dilo, cuál! ¡Ay, no me digas nada! ¿Te apuesto que es un hostal como eso de la película de terror? Y la bérmita amarrada y la van a obligar a comerse el pie. ¡Ya, córtale, Néstia, hablar tanta tontería! ¿Cómo no te dais cuenta? ¡Pedro, nos puedes llevar ahora al albergue! Sí, mamersita, ya vamos, 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 a ir a los pocheros, a los pocheros. Porfa, si esto es una broma, dime, pero al tiro porque estoy muerta de miedo. Ay, Elisa, me encantaría decirte que está construyendo una broma. Pero yo estoy hasta más asustada que tú. Ya vamos. Está mirada. Camila, yo no sé qué decirte. Es así. No me digas nada porque ya estás hecho y ya. A ver, tú tienes que entender que cuando uno es pendeja no mide las consecuencias de sus actos. Camila, está bien, yo me equivoqué, perdóname. Yo es que no quiero perdonarte, Vicky. Quiero que vivas lo que yo viví. Quiero que te quedes sola, que lo pierdas todo. Que todo el mundo te apunte con el dedo, que te molesten. Y que te pudras en el infierno. Camila, puede ser que yo merezca todo eso lo que está diciendo. Fui una tonta, fui una inmadura, fui una idiota. Lo siento, yo jamás me imaginé. Por Dios, Camila, dime qué es lo que tengo que hacer para que me perdure por todo el daño que te hice. Camila, mírame, mírame. Camila, tú no eres ni tonta, ni fea, ni adefensa, ni nada de eso, de verdad. Si te iba increíble en el colegio, yo andaba patas con los cuatro y si hice todo lo que hice, fue por pura. Camila, envidia. Si hasta me quitaste el vino, Camila. Te lo merecías, Vicky. Puede ser que merezcas eso, Camila. Pero hay un momento en que vamos a tener que quedar a mano. ¿No te parece, Camila? ¿Por qué no dejas de sentir tanto odio? Para que tengas un poquito de paz ahí. Por favor, Camila. Olvidemos los errores del pasado. Yo pienso que... Que si tratamos de verdad, vamos a poder. Camila. Perdóname. Pero, mi amor, todo lo que nos pidió Lalo, encarecidamente, de guata en el suelo, poco menos, de que no le dijéramos nada a Grace, que está embarazado. Pero es que, tía, no soy yo el que esté embarazado. O sea, este cuerpo no es el mío. Bueno, sí, a ti no te preocupa, porque es Lalo el que va a tener que bancarse ese cachito durante nueve meses. Eduardo, por favor, no seas antipático, insensible, inoportuno, ¿ya? Sí, es cierto, tío. Mi chonita no es ningún cachito. ¿Por qué chonita? ¿Cómo que chonita? Va a ser un torito, un torito padilla como su... ¿Qué vendría a ser, Lalo? Lalo, sería como... Sería como el... Chonito. El... El... El Lalo, mi amor. Lindo. ¿Qué le pasa a... ¿Se encontró con Grace? Pasa que me desmayé en plena presentación. Y la señora Verité tuvo la genial idea de meterse a buscar en mis teléfonos. Y, bueno, llamó al doctor Concha. Cuento corto. Toda la manga de pelotudos de Hi-Fi saben que estoy embarazado. O embarazada, no sé. ¿Grace estuvo acá? Sí. Sí. Supongo que no le dijeron nada. No, ¿cómo se te ocurre? No, digo nada. O sea... La Pepita estuvo a punto de meter la palita, ¿sí o no? Ya, ya. Pero yo salvé la situación y ya, no pasó nada. Está todo bien. Pepa, te lo advierto una última vez. Ni una palabra a Grace de mi embarazo. Ya, pero Lalo, todo el mundo sabe que está embarazada. No, estoy hablando de Grace, Pepa. O sea, ¿qué? Si no me haces caso, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a ir y tirarme de un puente. O no, mejor, voy a esperar que nazca tu hijo y lo voy a dar en adopción. ¿Eso querés que haga? No, mamá. Chao. Chao. Qué increíble, Romina. Mira, hizo un trabajo de joyería, pero tan profesional, tan profesional, que ese tal Alfonso es como si se lo hubiese tragado la tía. Tiene que estar en alguna parte. Nosotros tenemos que encontrarlo, Francisca. ¿No te das cuenta de la cantidad de plata que hay en juego? Sí. Lo hemos hecho. Soy yo, parece. Aló. ¿Ya? Ok. No, no, no. Yo voy al tiro. Ya. Vale. Adiós. ¿A dónde vas? Voy. Un segundito. Voy yo. Voy yo. Rápido. Sí. Ay. No hay caso. Ay, el tontito siempre cae. Pero si no es nada más ni nada menos que la viuda alegre en persona. No te hagas la graciosa conmigo. Yo solamente estoy diciendo que si no fuera porque tu maridito desapareció y lo dieron por muerto, tú no tendrías la platita que tienes ahora. Me estás insinuando que yo le hice algo, Alfonso. Yo solamente estoy constatando un hecho. ¿Y cuál es este? Que eres una mujer extrañamente afortunada. Escúchame muy bien una cosa. Deja de meterle ideas en la cabeza gastona. Yo amaba a mi marido y lo que pasó fue una tragedia. Lo lamento tanto. Pero yo no te estoy acosando de nada, así que no te pongas tan nerviosa, Romina. No te metas conmigo, Francisca. Te lo advierto por última vez. Deja en paz a Gastón ahora. Señora Jara, ¿usted sabe que amenazar a una autoridad del Ministerio Público se paga con cárcel? Es que yo no te estoy amenazando, cariño. Yo solamente estoy constatando un hecho. Que si te sigues metiendo con Gastón, vas a salir perdiendo. Y mucho antes de lo que te imaginas. Tráguéselos de a poquito. Mire que no quedan más y después le va a dar hambre. Ay, gracias, preciosa. ¿Cuánto te quiero? Fíjate, esta está bastante buena. Esta secuencia me encanta. Oye, ¿estás pensando? ¿Será de Lalo, la guagua? O a lo mejor es producto de una... desenfrenada noche de lujura y pasión de la Lola Padilla. No, ¿a dónde la vio? Suena Marité, no creo. Aunque a esta altura, Suena Marité, la verdad es que yo no pongo las manos al fuego por nadie. No, tampoco, ¿ah? ¿Suscríbete? ¿Suscríbete? Chuta, la pillé comiendo. Acá está desconocida, quiere hablar con usted. Ya le dije, ya, mi hijita. Yo no soy nada una desconocida. Soy la mismísima Flora María Sotope. Sí, vos. Y yo soy la Marijito. Ya. Oye, Marijito, ni tú, ni Corrichi, ni Corrichi. Ya. Vaya a saber si está... Por ahí un director... Ya te indí, perdí. No sé, claro, que las contrates, ya. Ya. Partimos por fuera. Chao. Chao, Flora. Chao, Flora. Chao, Flora. Te irregia. Cualquier cosa me llamas a la Marijito. Por supuesto, por supuesto. Chao, chao, chao. Chao, chao, Nicol. Chao, chao. Ajá, ajá. ¿Qué es lo que te trae por aquí, Flora? Querida preciosa. Quería un verdín tan delicioso. No se haga la ley, esa señora quiere. La pillé es la mentira. Usted nunca llamó a la Mechita para allá para la calor. Y más encima le pidió a don Eduardo que se propasara conmigo, ¿cierto? Sabiendo lo que nos queremos con Caldito. Conmovedor hasta las lágrimas. Te juro que estoy a punto de llorar. A punto, a punto, a punto. En primer lugar, preciosa, Aguirre no te ama a ti, poe. Él ama a la Flora, la verdadera. ¿Cuántas veces querés que te lo diga? Parezco discorral. Y ahora veniendo esta cuestión. En segundo lugar, él tampoco se traga esta cuestión así como así, poe. No crea esto. ¿Qué manera de hablar cada vez apescado usted, ah? Téme una cosa. Ex momia. ¿De verdad tú te tragaste el cuento ese de que Aguirre se fue a una feria internacional de publicidad en la Serena? Porque ahí te echáis solita el agua de igual tiro. La Flora, la Real, fíjate, era más vivaracha que tú. Ella jamás se le ha tragado una chiva como esa, ¿verdad? A ver, ¿qué está insinuando? Nada. Aguirre fue a Puerto Rico a buscar a la bruta. A la verdadera bruta. Ay, Diosito santo, te juro que en el top five de mis momentos más sordidos está lejos el top one. Salud, por el top one. ¡Bendi! Oye, ¿pero qué estáis haciendo con Don Ramón, el juradito de la plaza? ¿Qué, Don Ramón? Tú me dijiste que en el tuetú he disfrazado de brujo. ¿Qué va a ser el tuetúe? ¡Bene, tuetúe! Si esto es el único que tiene de brujo, el tuco, compete. No, 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 no. No, 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 no. Ya, venga, venga, venga. Póngase mi chaquete, ya, ya. Está todo bien, Bernie. Ya, el caballero no era el brujo, está todo bien, así que... No, no está todo bien, porque si el tuetúe es famoso no me cantó a miento, se le cantó a otra persona. Oye, tiene razón la Bernie, o sea que eso significa que... que todavía uno de nosotros puede morir. Hagan tus apuestas, el que la chunta, quien es el padre, se va a ganar todo este billetito, más este billetito que está poniendo mi chivo aquí. Dale. Yo, yo, yo. Tengo una idea. ¿Eh? Es Diego, que volvió a Barcelona, bajó un cinto, y después. No, no, no. ¡Timo! Es que yo creo... Es buena idea. No, no. Oye, yo creo que ese, ese barbón que era su marido, el bien barbón. ¡Pero está muerto! Oye, pero esa gente... Fíjate que lo tenía la punta de la lengua, la ropa. Lo siento, pero esa era mi cuenta. Yo voy por el final. No, pues señora Maritza se salió después de eso. No, no, no. Anda, anda por el mismo, cara pálida que le gusta a la trini. Yo voy a ir por el mismo cara pálida que le gusta a la trini con un baísta mil. Oye, pero qué buena idea. Oye, pero una ocurrencia, una ocurrencia. ¡A gusto! No, no, nada que ver. Nada que ver. Estáis más locos, no, si el chastir no es, no es. Yo, mira, yo apuesto y estoy segura. Nadie me va a creer, pero yo estoy segura que es el P. O sea, el Lalo Padilla. Ese, ese es el papá de la ropa. Sí, el Lalo Padilla. Yo voto por él. No por el chastir. ¿Cuántos votos llevamos? ¿En qué estaban? Bueno, aquí están jugando al Pichu, Nari. ¿Ves que es un juego completamente extreme? Toro, Torito. ¿Cómo está la Lola? Cansadita, cansadita. Pero eso significa que yo voy a hacer la campaña de ustedes. Oye, Lalo, no tienes nada que decir, ¿no? Porque te ves como contento, sí. No, no. Voy a buscar mi PowerPoint, ya, y regreso. ¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? Se los dije. Este cadabro no tiene donde caerse muy bien, porque no tiene ni idea ni sabe dónde está parado. Fíjate que, ¿cómo va a ser el papá? Lalo, Lalo Padilla. Insisto, 10 lucas más, voy a poner el chien paz descansa. Ven, ven, ven. No, 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 no. ¡Bórralo! 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 Lo que hice, de verdad, no tiene perdón de Dios. No te pongas ahí así. Tomaste ese café, te va a servir. Mira, ¿sabes qué? Ya, es horroroso, es horroroso lo que hacen los cabros. No sé, los cabros que hacen bullying deberían, no sé, echarlos del colegio a tomar una acción o algo así, pero es que no es tu culpa. Pero es que ellos molestaban a la Camila para agradarme a mí, ¿lo entiendes o no? Sí, pero no es tu culpa, tú no los obligás. Además, ¿sabes qué? Mira, todo el mundo sabe que los cabros chicos pueden ser muy crueles. Ay, Grace. ¿Tú no? Tienes una cara de angelito, se nota que nos mataban una mosca en el colegio, ¿de qué estabas hablando? No, pues nos mataban una mosca, era una perna. O sea, todos los años fue escogida que mejor compañera, una lata. ¿Entiendes? Pero viste, en cambio yo era la manzana podrida del cajón. Ay, ya. Era popular, sí, súper popular. Pero era una yegua, Grace, ¿sabes qué? Era una yegua, fui una yegua, soy una yegua, pero... Lo comido y lo bailado no te lo quita nadie. Ay, ya. Pero dime, no te pongáis así, sí, mira, a ver, dime una cosa, ya le pediste perdón, ¿cierto? Ya, ok. O sea, no sé, ella ya te hizo todo, todo lo que te podía hacer, ¿qué más te puede hacer? Piensa. Ya. ¿Viste? Ella la pobrecita está en su casa, fue a descansar, fue a dormir. Ya. Ay, Grace. ¿Qué? Con todo esto te tengo que contar algo muy importante de Lola. Ah, no, no, fin de la conversación, no me interesa. No, Grace, es que de verdad esto es muy importante, en serio. Es más importante mi saneamiento. Está, mirá, te lo juro que es más importante, no. Es que, hagáme una cosa, yo no quiero saber nada ni de Lalo, ni de Lola, ni nada de lo que hagan los dos. Y ese soy yo, Lalo Padilla, bueno, mejor dicho, el toro Padilla. ¿Has escuchado hablar de mí? Sí. Me imagino que muchas veces. Muchas. ¿Muchas? Sí. Ay, ay, mi amor, mi amor, ¿qué le pasó? Ay, me asustaste, por Dios. Ay, más me asusté yo, mamá, tuve un... Ay, es que mire lo que está viendo, también, pues. Sí, tuve un sueño atroz. Atroz. Soñé que estaba embarazado y que... Ay, es verdad, Dios mío. Ay, mi amor, ya, ya, no se preocupen. Lo que pasa es que... recién se está haciendo la idea de que está embarazada. No, no, no puedo seguir con esto, no lo voy a soportar, mamá. Mi amor, por Dios, ¿qué quiere decir con que no lo va a soportar? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer, por mi vida? No, ay, Lalo, no me digas que estás pensando cosas... No. No, mamá, no es nada de lo que usted se imagina, pero tengo que encontrarle una solución a este problema. Y ya sé lo que voy a hacer. ¿Qué? ¿Qué es lo que usted se imagina? ¿Qué es lo que usted se imagina? ¿Qué es lo que usted se imagina? ¿Qué está diciendo con ti todo el rato? ¿Qué está diciendo, Gonzalito? ¿Qué había estado tan lleno el bar? Vamos a estar ríos, de verdad. No, se estarán equivocando personas. No, eres tú. No, no puede ser. Anda, vamos. ¿Pasa por qué paciente me está llamando a mí? Sí. ¿Están a esperar? ¡No me va! ¡No me va! ¿Está listo de un punto? Ya, esto se sirve como un concreto en el hielo. Pero el equipo creo que sus medias, ¿eh? Esta tarde vienen a almorzar las dueñas de... Grace, en horas de trabajo. A ver, ¿en qué quedamos? Sí, habíamos quedado en que no me enteraba de ninguno de tus problemas amorosos y en la primera reunión me presentas como tu novio. ¿Cómo se ha desubicado? ¿Ya? Una pregunta, ¿es solo conmigo o siempre eres tan controladora? ¿Qué sabés tú cómo soy yo, por favor? Conozco las de tu tipo, Grace. Una niñita bien, correcta, ordenadora, controladora, muy... Eres muy básico. Ya, me quedó claro. ¿Qué te pasó? A ver, tu ex barrió el piso contigo y quedaste así, ¿ah? Te apuesto a que este trabajo para ti es solo una sala de espera mientras tu príncipe azul viene a cumplir con todos tus sueños. ¿Qué sabés tú cuáles son mis sueños, por favor? Un marido, casa con patio y piscina, tres niños rubios, una 4x4, perrito, aburrida y predecible, Grace. Conozco las de tu tipo. ¿Terminaste? No te preocupes por tus clientes VIP, porque les va a encantar mi comida. Y segundo, nuestro contrato sigue en fin, así que sal de acá. Controladora y predecible. Yo no soy así. Así me ven los hombres. Hola, Luna. Hola. ¿Qué estás haciendo? Estoy terminando este vestidito de bruja para mi sobrina. Mira, por favor, qué cosa más bella. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Viniste con la Pepita? No, vine solo. Luna, creo que ya sé cómo lo podemos hacer para que sea la Pepa la que tenga la guagua y no yo. Eso va a ser bien difícil, pues amorosa. Perdón, amoroso. Porque no sé si tú te acuerdas que cuando te fuiste enfurecido de aquí, te llevaste la mitad del hechizo y quizá ¿a dónde la vas a tirar con la chiripiorca que te dio? No, la boté por ninguna parte, Luna, la guardé. Mira, aquí está. Ahora puedes hacer tu hechizo. O sea, estoy dispuesto a que conviertas al Pepe en la Pepa con tal de que sea ella la embarazada y no yo. ¿Sabes qué, Lisa? Estaba pensando y estoy preocupada. Como que no me puedo sacar la cabeza que tu atua hizo un anuncio. Ay, Mechita, ya córta. Así esa cuestión ya pasó. Mechita linda, perdón que yo te pregunte esto, pero ¿tú por casualidad has visto a Brun y Luli? Ay, ¿a mí qué me interesa ese cabezón sonriente, Nati? No, no estoy ni ahí. Ay, es que hace mucho rato que yo no encuentro. Pregunta, mira, pero no me siria miedo. Chiquillos, chiquillos, atención, necesito preguntarles algo muy serio. ¿Alguien ha visto a Brun y Luli? Ya, 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 no me molesten, esto es de verdad. Hace mucho rato que yo no lo veo. Hoy en una de esas se lo llevó el Tue-Tue. ¡Salud, boleto de nuevo! ¡Salud! ¡Salud! ¿En serio, tú crees que se lo llevó? A ver, cabro, esto no pinta nada bueno. Vamos a tener que... Quiero buscarlo. ¡Bruno! 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 Yo creo que la campaña la deberíamos hacer más querible. Sin velocidad, sin altura, sin adrenalina y sin... ¿Ya dije altura? Sí. Ya, lo que pasa es que la altura es para los pajaritos. A ver, Lalo, escúchame bien. Esto parece un té para las abuelitas. A ver, ¿dónde está la emoción de los deportes extreme? Es que, escúchenme, lo que pasa es que la emoción le quitaría el... el objetivo a la campaña, ¿ya? Imagínense un campo verde, un parquecito, con su mamita jugando con su guaguita y... y bueno, sus papis también. Estaría bonito. A ver, puede ser, sí, ¿por qué no? Pero, a ver, ¿dónde quedaría el Benji? Es que el Benji lo cambiamos por unos columpios de... pajarito. Bueno, ¿y qué pasa con el salto por el acantilado? ¿Qué pasa con el rafting? Es que esto es en conmemoración al patito. Miren. ¡Ah, mira qué bonito! ¡Ay! ¡Vetele, guapo! ¡Dos patas, mime! ¿Qué te pasa? ¿Pues te volviste un pésimo? ¿Y a dónde quedaron las mime que se iba a quedar en pelota cuando se tiraran en Benji? ¡Déjame a mí, Gastón! Por algo sigue el Winnie. Bueno, ¿y qué les parece? Bonito, ¿no? ¡Sí! A ver, mamí, yo, Trini, por favor. A ver, muévete un metro para allá. Muévete para el otro lado. A ver, Gastón. Gastón. Por favor. Déjame decirte que en esta oportunidad el trabajo de Hi-Fi... deja bastante que desea. Sí, bastante. ¿Qué onda, Hugo? Si tú dijiste que te había gustado. ¡Ah, bueno, así somos los millonarios! ¡Antos aviso! Además que esta Mary Poppins con el paraguado ha dado vuelta... está transformando nuestro negocio en el patio de los cariñositos. ¡Pero por favor! ¡Qué buen nombre, cariñosito! Dame un tanto. A ver, lo sentimos mucho, pero no extra cuenta. ¡Se va a la competencia! ¡Suéltame, Trinidad! ¡Suéltame que nos vamos! ¡Suéltame que te diga Feliciano! Que la Florita canta es una muy buena opción. Está lleno, está lleno. Están todos comprando mucho. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Ay, qué lindo que pasa con tanta gente! Están todos comprando mucho. Nos está yendo muy bien. ¡Ah, muy bien! ¡Eres excelente! Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí ve. Todo esto pasa porque... Florita... ¿Verdad? Está cantando. ¡Verdad! 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 Mira, mi amor, esto es imposible este hechizo. Yo no lo puedo hacer. Pero ¿por qué no? O sea, ¿acaso no era eso lo que estaban haciendo cuando lo sorprendí y me llevé la mitad? Bueno, ahora tienes las dos mitades. Ya, pues, pero que resulta que ahora no son solo ustedes dos, tú y la Pepita. Ahora también está en juego mi sobrinita. Y aunque sea una pirigüina chica, también hay que considerarla. Discúlpame. No, te entiendo. Claro, porque si a mí me resulta mal el hechizo, ponte tú que yo deje dos Lalo en vez de dos Pepa. Imagínate la mensajcoba. ¿Dónde queda mi niñita, mi pirigüina chiquitita? Quizá en qué dimensión quedará atrapada. No, pues, eso sería un crimen. No, no, no. Pero, pero Luna, si haces bien el hechizo, eso no tiene por qué pasar. Mira, yo confío en ti. Por favor, haz el hechizo. Mira, yo no voy a soportar nueve meses embarazada. O sea, soy hombre. No nací para esto. No sé que usted vaya a tener que armar de paciencia nomás. Vaya a tener que ver tú ahí porque este hechizo no lo hago por ni un motivo. Pero, ya. Pero, ¿qué estás haciendo? ¡Para, loca! No, 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 no. No, 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 no. El hechizo terminó. O sea, acabó. Luna, otra. Acabas de matar la última oportunidad que tenía. Yo lo siento mucho, pero por el bien de mi niñita, de mi sobrinita. No tengo mucho tiempo, así que, por favor, dime qué es lo tan urgente que querías discutir conmigo. Déjame un segundo. Preciosa, tuve una reunión. Te damos cinco minutos. Y vaya. Vaya Dios. Nada, acá tú, verdad, preciosa. Lo que pasa es que yo no quería comer sola. Ajá, 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 me encanta compartir la... ¿Viste los postres? Ah, no, pero estas son unas delicadeces maravillosas. No lo puedo creer. No. Son... ¡Ah, no! Clientas Biff, bienvenidas. Gracias. Por favor, pero gracias a ti, ¿quién me imaginaba yo que tú ibas a estar en mi restaurante favorito? ¿Verdad? Un gusto. Igualmente, señora Marín, te da un placer atenderla. Bueno, si quiere comenzar con un plato frío, le puedo ofrecer un tártaro de atún con quinoa y palta. Si quiere comenzar con un plato caliente, te puede ofrecer pasta, panzotti, el portobelo. Estupendo, aquí son deliciosos. También tenemos unos postres maravillosos que son para lucirse. Oye, dame ese musa, al tiro, al tiro. Es que te juro que no puedo evitarlo. No puedo evitarlo, ya. ¿Trola te parece mujer embarazada? No, mi amor. Tú no tienes idea de lo que fui yo embarazada. Te pude morir lo que era eso. Era un barril de tentación. Dime una cosa. ¿Cómo te llamas tú? Grace. Grace. Me había olvidado bien. Bueno, muéstrame ese postre. Oye, Grace. Qué risca la Grace, amorosa. Ya que estamos en confianza y tú has tenido la amabilidad de venir atendernos así como ¿cuál nana? Esto es como copucha, ¿no? ¿De quién es la guagua que está esperando la Lola o este? ¿Lola está embarazada? No, 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 no Gracias.